En los últimos años ha surgido también algunos analistas que están valorando la posibilidad de cambiar el sistema actual de creación de dinero por los bancos privados y sustituirlo por otro que dejaría a todos los ciudadanos depositar su dinero en los bancos centrales. Estos estudios han surgido porque los avances tecnológicos en la computación y almacenamiento de datos han hecho que hoy sea técnicamente posible que el dinero pueda ser emitido por el Estado, por el ente emisor, y no por los bancos privados, que por supuesto podrían seguir haciendo sus actividades del lado del activo, pero sin que sus problemas los tuviera que resolver el Estado, ya que los depósitos estarían totalmente seguros en el banco emisor. La posibilidad de emitir dinero público y seguro gracias a las nuevas tecnologías, según estos estudiosos, tendría positivas consecuencias no sólo para la estabilidad del sistema, sino también para reducir o incluso suprimir la ingente regulación prudencial que hoy está perjudicando a la innovación financiera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.